El estado FAS que llegaba con la misión de lograr ya definitivamente su clasificación y seguir avanzados en el primer puesto. Y esos antecedentes, esos detalles, nos regalaron un buen partido allá en el estadio Cuscatlán con 5 goles y con una decisión de FAS que vuelve a responder, que vuelve a llegar una buena cantidad al estadio Cuscatlán para apoyar a los Tigres. Aquí estaba el disparo raso y aparece, ojo, porque aparece un jugador joven con número de categoría de reserva que está en las últimas jornadas apareciendo y lo está haciendo en gran forma. Huel Castillo, 11 minutos y no solamente está en el lugar que tiene que estar, sino que tiene la sangre fría para saber, mira cómo él tiene pegado sobre el poste de la derecha y era el 1 a 0, ahora también tú decías lo de William Reyes, ¿no? Y después este, Juan Carlos Moscoso, con una dedicatoria también especial en este partido, pero un golazo realmente, el que estaba marcando Juan Carlos Moscoso, volante por izquierda del Club Deportivo FAS y ahí estaba pegándole, que pegaba como a los Dioses, mira, mira dónde la ponía. Era el 2 a 0. Cambio, entraba Hilberto Baires y las cosas iban a cambiar con Hilberto Baires. Y la primera, quiero ver, mira esta, cómo controla, a ver, ¿dónde va? Marvin González, le pegó la cintura y después el tiro a puerta para marcar un golazo. Mira cómo la termina haciendo, lo deja muy mal en el camino, saca el disparo. ¡Claro! ¡Hombre, miren esto! De especiales. Y ahí estaba el disparo y se marcaba al minuto 45 el primero de Mampi. Y después, este, el de Mario Castellano, otro jugador de... ¿Cuánto era el que anulaba? A ver, aquí está la reflexión. Veniente que llegaba sobre el sector izquierdo y no había posicionado la mitad. Y ahí está el balón que se iba al fondo, se convertía en un gol anulado. Y después, ahora sí, Mario Castellano, seguro otro jugador de categoría reserva. La reflexión es que va a llegar la próxima temporada, el número de favor de primera. Estaba marcando al minuto 77 el 2 a 2. Ahí estaba la repetición, el disparo y la pelota al fondo. Parecía que iba a terminar empatado el partido, pero llegaría a esta jugada. Yo no tenía que la minuto 86 marca su quinto gol en el torneo, en una jugada donde, bueno, muchos responsabilizan al guardameta y... Ya lleva varios partidos, con salida, me pasa, se muestra, ¿eh? Bueno... ¡Gracias! 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 Gracias.